Más cosas, los colegios de Puerto Llano aprovechan ya las vacaciones de verano para ponerse a punto antes del comienzo del nuevo curso. Pintura, maderas y también otras tantas remodelaciones para lucir de la mejor manera cuando de nuevo vuelva a sonar la campana de la vuelta al cole. La concejal de Cultura, Ana Muñoz, ha visitado algunos de los colegios de Puerto Llano que durante estos meses de verano están viendo mejor a su aspecto gracias a planes de empleo en los que vienen trabajando cerca de 50 empleados con una inversión de 350.000 euros. Es un proyecto en el que se van a destinar una cuantía total de 350.000 euros con unos 160-170 puntos de intervención en los distintos colegios de Puerto Llano. Todos los colegios van a tener las reformas que nos han solicitado y que dentro de este plan podían ser, puesto que sabéis que el tema de inversiones va aparte, nosotros nos encargamos del mantenimiento, pero un mantenimiento que tiene en verano su punto más fuerte. No todas las actuaciones de mejora se van a llevar a cabo en estos tres meses de vacaciones sino que se van a extender hasta el mes de noviembre, mes en el que finaliza este plan de empleo. Si bien recordar que no todas las actuaciones se harán en este verano, sino que este plan de empleo continúa seis meses, que será en septiembre, aunque estén los niños, las actuaciones de fuera se podrán ir terminando. Y, como os decía, yo creo que es un proyecto muy interesante, 350.000 euros para nuestros colegios de Puerto Llano, dinero del plan de empleo que revierte directamente en la calidad de vida de los ciudadanos y, sobre todo, de los más pequeños y en su educación, que también es importante que los colegios estén acondicionados para que los niños y los profes trabajen de manera óptima, como debe ser. Uno de los puntos que se va a mejorar con este plan de empleo es la seguridad en la entrada a los centros escolares con la ampliación de acerados para que los padres puedan andar con más espacio respecto de la calzada. La primera fase sencilla es una ampliación de los acerados en las intersecciones cercanas a los coles para que sean más grandes, con el objetivo de que la gente pueda llegar fácilmente, no de que la gente aparque mal el coche encima del acerado más grande, un punto más importante. El tema es eso, hacer un entorno mucho más seguro para los viandantes y, sobre todo, las inmediaciones de los coles para que el acceso sea mucho más práctico y más ágil a las entradas y salidas de los coles. Seguridad y mejoras de imagen para que la educación de Puerto Llano gane en calidad.